que acepto con responsabilidad, con humildad, pero sobre todo con mucha, pero mucha seriedad el compromiso que hoy usted delega en el sentido político de determinar el rumbo de este partido político que todas y todos los aquí presentes hemos construido. Bien, para nadie es un secreto que el 2024 ha sido un año electoral intenso y de muchos desafíos tanto en lo local como en la nacional. Decirles que Pacto Social de Integración hoy es un partido que ha mantenido su registro y que nuestro presidente no quiso dar en su momento una declaración hasta tener la certeza por parte de la autoridad electoral. Pacto Social de Integración es un partido consolidado que ha demostrado, como ya lo dijo la secretaria general, a través de todas estas elecciones no solo su vocación base, sino también la importancia que tiene para darle espacios a la gente que hoy, todos los días, está ganando presidencias municipales y está ganando espacios en la política de nuestro estado. Por eso quiero dar la cordial, la más cordial de las bienvenidas no solo a nuestros presidentes municipales que hoy nos acompañan en este presidio de municipios importantes. También quiero reconocer el trabajo de nuestras y de nuestros candidatos que se encuentran aquí que salieron de manera valiente, con determinación, pero sobre todo con un profundo amor a Puebla a pelear sus municipios. ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! Damos la bienvenida al presidente municipal de Zaragoza. Bienvenido amigo, presidente por favor.